Hola, soy Lady Bravo, maestra y coordinadora de la Academia de Danza Alem. Quiero realizarles una cordial invitación al evento Tierra Linda en su décima edición, organizada por la Alcaldía de Manta junto a la Escuela Municipal, el cual se realizará el sábado 17 de octubre a las 17 horas vía Zoom. Nuestra Academia estará presente, así que no te lo puedes perder. ¡Te esperamos!